En un estado de asamblea que ya estamos, digamos, hartos, porque imagínense, no es que seamos solamente nosotros los afectados, sino todos los pacientes, hay que atender a media, el disgusto de la gente, hay horarios que no se trabajan porque estamos en asamblea permanente, y esto no es que sea yo como autoconvocado, yo soy como, con esta división que han hecho con el hospital de niños, con los pediatras, han dividido también todo el movimiento, digamos, han tratado de dividirnos, y estamos juntos, prácticamente con el mismo petitorio que es a la provincia. Ese petitorio prácticamente ha sido el 100% sobre el básico, que el gobierno no se ha querido sentar a charlar sobre esto, y estos incrementos solamente han dado el 10%, por ejemplo, la categoría C, y nosotros estábamos pidiendo que sea, en todo el sector de salud, en masa, no ese 10%, llevarlo a un 100% sobre lo que está costando a nivel nacional lo que es la inflación esta. Esta inflación que nos está matando, que ya hace 5 meses estábamos pidiendo algo que era irrisorio, ahora imagínense, pero recontra, justa, lamentablemente, todo el sector de salud ha sido afectado, y no sabemos por qué hay este disgusto de la casa de gobierno, el mandatario más importante, mira para un costado, y es irrisorio lo que está ofreciendo realmente en este momento. Nosotros queremos, esta reunión que hizo él con los ministros, los directores, por ejemplo, llama a un sector, a los otros sectores no los llama, acá yo estoy como autoconvocado, yo soy médico disidente de Aprosca, Aprosca recién se está terminando de completar porque estaba como feprosa, y yo estoy como disidente prácticamente de lo que se llama la Aprosca. Estas divisiones, como te digo, son las que nos han hecho daño, la maternidad, el interior, toda la provincia de Estados Unidos, y este movimiento ustedes saben perfectamente que es a nivel nacional. Doctor, ¿por qué cree que ahora se terminan dando estas diferencias entre los referentes o los diferentes gremios que nuclean a los trabajadores? Y imagínense levantarse a las 6 de la mañana a venir a trabajar y que haya una diferencia abismal, abismal entre el sueldo de algunos profesionales o especialistas, con respecto a otros. Entonces ya lo vemos reflejado en los sueldos. Tanto autoconvocados como ATE pidió prácticamente lo mismo que Aprosca, y Aprosca ha salido a difamar de que justamente estos representantes están diciendo que nosotros estábamos pidiendo migajas. O sea, cuando nos hemos sentado con el sector de salud del Ministerio de Trabajo y de Gobierno, y se le estaba pidiendo el 100%. O sea, es irrisorio lo que están haciéndonos pelear entre nosotros mismos para no llegar a un acuerdo. Este acuerdo, ustedes saben, que Catamarca, el movimiento popular, llega el mundial, llega el diciembre, y ya pasamos al mes de marzo, a hablar con el mes de marzo. Yo quiero destacarle que también lo que ha hecho, y les vuelvo a reiterar como otras oportunidades, el gobernador sale otra vez, siempre manteniendo su respaldo con ATSA, que es el señor Burgo. Este señor Burgo es el daño más grande que le ha hecho esta provincia. ¿Me entiendes? Mantiene la parte privada y la parte pública en conveniencia del gobernador. Gracias a este señor, todo este conflicto. Agradezcanle a este señor, porque si su hijo no está siendo atendido, este conflicto está, es gracias a este señor que se sienta con el gobernador. Por supuesto, él va a mantener esa postura de ganador, que él se sentó, que él tiene todo, es el secretario gremial. Así se han cerrado clínicas y sanatorios, y han quedado prácticamente, a nivel de la provincia, los sanatorios más importantes, y los otros se han ido cerrando. Doctor, ¿cómo va a continuar esta semana el plan de lucha? Mire, nosotros estamos viendo qué va a pasar hoy a la noche de una reunión que se hace con Aprosca, se hace esta reunión con Aprosca, y vamos a ver qué propuestas tiene el gobernador con respecto a esta reunión, como les dije. Esta reunión, para nosotros, tiene una pica muy fea, porque, imagínense, nosotros estamos saliendo a ver el tema de los sueldos, todo lo demás, y ahora que han salido, se ven reflejados algunos sueldos que han sido tocados, sancionados, que me estaban comentando todos los compañeros, y hay otros sueldos que son abismales, entonces imagínense qué es lo que va a pasar. Pero, con respecto a esto, el gobernador se sentó con la ministra y los directores de cada uno de los hospitales. No sabemos si se sentó para tratar de calmar, mejorar, hacer una buena propuesta, o si no, para aumentar el tipo de sanciones si la gente salía a expresarse a la calle, o, como en el tema de las manifestaciones. Como les repito, toda salud está unida. Acá, nosotros estamos como autoconvocado, como ATE, como ATE Salud, que ATE Salud también ha hecho una propuesta, y ha sido rechazada, una propuesta que ha sido del 40%, dicen, no era el 40%, era el 100% para tratar de negociar. Pero, claro, tratan de difamar, de hacer mal las cosas para que esto siga el conflicto. Cosas que, para la ciudadanía, para los pacientes, no queremos. Yo acabo de atender el consultorio, todos los, y quedamos en la asamblea permanente, como ustedes han visto, generalmente, para tratar de mejorar esto, pero es para mejorar también para los pacientes. Y imagínense, se retiraba una madre porque no había sido atendida a horario, que esto, que el otro, no podemos estar así. Ya llevamos, ya van a ser seis meses de conflicto, esto es una payasada, ¿me entienden? Un capricho que están haciendo en contra de salud, porque ellos en marzo, porque ellos en marzo habían llegado a un acuerdo con el señor este Burgos, ¿me entienden? Entonces, y últimamente, se sentó y confirmando con el señor Burgos, otra vez, que el secretario, que nosotros no nos importa, un hombre que así, que le ha hecho tanto daño a la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!